Música Hola cocineros, hoy vamos a hacer pan en concreto vamos a hacer unos panecillos de masa madre panes hay cientos de tipos distintos dependiendo de las harinas que utilicemos de los métodos de cocción, de los tiempos de fermentado de amasado, etcétera, etcétera, etcétera hoy vamos a enseñarnos a lo que he comentado unos panecillos hechos con masa madre la masa madre no es ni más ni menos que harina agua y levadura que dejaremos fermentar durante un tiempo prolongado para que nos sirva de base para la preparación de la masa definitiva del pan con la masa madre lo que fundamentalmente conseguimos es darle mucha más esponjosidad al pan a un pan tradicional vamos a ver los ingredientes que necesitamos y la forma de preparar este tipo de pan pero lo dicho, tipos de pan hay cientos en cada sitio hay un tipo de pan distinto cada panadero podríamos decir que hace un tipo de pan distinto vamos a ceñirnos a estas cantidades a estas proporciones de ingredientes que vamos a dar ahora y con esto podemos conseguir unos panecillos realmente interesantes para presentar en cualquier tipo de comida o de cena que tengamos que preparar vamos a ello los ingredientes para hacer pan son de lo más sencillo en primer lugar harina agua, un poquito de sal y levadura de panadero muy importante levadura de panadero no sirve la levadura de repostería que no deja de ser bicarbonato que para esto, para hacer pan, desde luego no nos sirve repito, muy importante levadura de panadero hay dos tipos seca y fresca podéis elegir la que queráis la podéis encontrar en supermercados tanto la una como la otra pero recordad levadura de panadería vamos a ver los pasos a elegir para poder hacer un buen pan para hacer la masa madre simplemente introduciremos en el vaso del Thermomix los ingredientes la harina, el agua, la sal y la levadura y lo vamos a amasar durante dos minutos una vez terminado este proceso sacaremos a un bol esa masa y la vamos a dejar reposar durante mínimo 24 horas a partir de ahí ya la podremos utilizar como base para la preparación de nuestra masa de pan cuando ya tengamos la masa madre preparada vamos a empezar ya con la elaboración del pan en principio vamos a poner la harina y el agua para hacer un primer amasado durante un minuto y ahora vamos a dejar esta masa aquí en el vaso reposando durante una hora antes de continuar con el amasado del resto de los ingredientes una vez transcurrida la hora de reposo vamos a añadir el resto de los ingredientes y volveremos a amasar ponemos la sal la levadura y la masa madre y volvemos a amasar durante 5 minutos ahora simplemente vamos a pasar la masa a un bol para empezar con el proceso de fermentado durante este proceso que va a tener varias fases también conseguiremos que la levadura vaya reaccionando con la harina y con el agua para que vaya rompiendo la harina y se forme la masa que nosotros necesitamos para poder hacerle el pan la masa vamos a volcarla ahora en un bol que vamos a aceitar un poquito para que no se pegue tanto porque estas masas son muy muy pegajosas y le vamos a poner también un poquito de harina los polvoreamos con un poquito de harina y ahora ya procedemos a poner la masa una vez que hemos rebañado bien toda la masa del vaso de amasar vamos a cubrirla con fil transparente y la vamos a tener 15 minutos en reposo recordad que al seguir los pasos y al respetar los tiempos y las proporciones de los ingredientes es básico para cualquier masa de pan una vez pasados los 15 minutos fijaros que ya empieza a crecer la masa y ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle la vuelta sobre sí misma y volverla a dejar en reposo durante dos horas más y ahora lo volvemos a tapar y lo pondremos en un sitio que no esté frío tampoco tiene por qué estar caliente pero que no esté frío y lo dejamos durante dos horas más reposando un poquito antes de que la masa ya esté lista para empezar con el proceso de formado vamos a ir preparando los recipientes donde iremos poniendo las porciones de masa que formarán el bollo el panecillo en este caso yo estoy utilizando estas cada uno puede utilizar las que tenga en casa vamos a ponerles un poquito de aceite y después harina para que no se nos pegue la masa cuando ya tenemos la masa lista la pondremos en la encimera que habremos espolvoreado de harina para que no se nos pegue y ahora lo que vamos a hacer es trabajarla un poquito para sacar las porciones que vamos a utilizar para hacer los panecillos hay que procurar no apretarla demasiado para que no se pierda todo el gas que se ha ido formando durante el proceso de fermentación pero si que le vamos a dar un poquito de forma para ayudarnos a hacer las porciones si vemos que se nos queda pegada pues nos ayudamos con la espátula y lo vamos levantando y ahora hacemos las porciones que iremos colocando en los recipientes que hemos preparado antes y ahora dejaremos la masa ya en los recipientes durante aproximadamente una hora más para que termine de formarse bien y a continuación los sacaremos de los recipientes y los hornearemos cuando haya pasado la hora del proceso de formado vamos a preparar la bandeja del horno con papel de hornear para ir colocando aquí los panecillos y meternos en el horno una vez montada la bandeja la llevaremos al horno que habremos precalentado a 240 grados después de los primeros 10 minutos pondremos el horno a 200 grados y lo pondremos otros 20 minutos es importante que periódicamente vayamos pulverizando de agua al interior del horno para mantener la humedad una vez terminada la cocción pondremos los panecillos sobre una rejilla para que se vayan a enfriar y una vez fríos ya los podemos consumir que aprovechen y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.